Este es el nuevo centro de monitoreo en San Isidro del General. Aquí llegan las 26 cámaras ubicadas en puntos estratégicos que buscan mejorar la seguridad en nuestro cantón. 26 ojos electrónicos de última tecnología. Eso es un proyecto que renovamos con la empresa Servicios Públicos de Heredia mediante la actualización de un convenio, un contrato que cuenta con 26 cámaras de las cuales 20 son tipo domo y 6 son tipo cámaras fías. Tiene también 6 altavoces para poder comunicarse con la gente por cualquier incidente que pueda ocurrir. Es muy importante ya que esto lo maneja Fuerza Pública mediante un convenio específico que fuese firmado en el 2015. Ha servido para resolver muchos casos, para atender casos de fragancia en cuanto a la venta de drogas, asaltos, colisiones en la parte del juzgado de tránsito y para poder darle seguimiento a algunas bandas que se han incorporado en el cantón para hacer algunos daños, como por ejemplo tachas de vehículos. Estas cámaras vigilan de cerca cada punto donde se encuentran, aprovechando la capacidad de cada uno de los aparatos. Ellas están programadas según giros, ¿verdad? En los puntos estratégicos que nosotros definimos en conjunto con Fuerza Pública, tienen giros de 25 segundos a un minuto, tienen en algunos casos importantes esperas de hasta 3 minutos, 4 minutos, como en el caso del Parque Pérez de León. Ellas están exactamente ubicadas siguiendo una estadística suministrada por la Fuerza Pública en razón de las situaciones delictivas que se han presentado en diferentes puntos del casco urbano central comercial. Esa es la particularidad de estas cámaras. Estas cámaras están con la capacidad de alcanzar una placa a 150, 200 metros de distancia. Las autoridades policiales registran importantes golpes contra la AMPA gracias a este moderno sistema. Es muy importante que los generaleños conozcan de que nosotros estamos monitoreando 24-7 en conjunto con Fuerza Pública. Es una situación que obviamente ha traído muy buenos resultados en cuanto a la atención inmediata de incidentes y para pruebas necesarias para resolver algunas situaciones delictivas y casos judicializados por parte del organismo de investigación judicial. Completamente lo último que tenemos acá en cuanto a calidad, en cuanto a zoom, en cuanto a capacidad de almacenamiento, es tecnología de la última con la que se encuentra en Costa Rica. Un detalle importante es que si una persona quiere accesar a una grabación de estas cámaras, tiene que ser presentando un documento que garantice que el caso se encuentra judicializado.